Uno, acción. Uno, acción. Uno, acción. Grupo Cero explica, simplifica, divide y ama la libertad. De pronto entró la libertad. La libertad no tiene nombre, no tiene estatua ni parientes. La libertad es feroz. La libertad es delicada. La libertad es simplemente la libertad. Desde el Centro Neurálgico de la Moncloa. Poetas despiertos en acción. Muy bien. Bueno, empezamos. Vamos a hacer una pequeña canción. Y este es el verso donde intentaré Dejaros la enseñanza más necesaria. La enseñanza más necesaria. En una sociedad justa El trabajo es un don Una alegría, un bien humano propiamente Con lo cual se puede modificar Lo natural La vida, los enjambres de sueños El sol El sol Con el trabajo El hombre cudó por las cidadas Navegando por los mares Sin conocer el mal En una sociedad justa El trabajo es un don En una sociedad justa El trabajo es un don El trabajo es un don El árbol estupefacto De sorpresa Ante el hombre Pudo el trabajo Arrancar una silla Y de la piedra Los señales que forjan El porvenir del hombre Su casa Su casa Su casa Su monumento Su propia La vida En una sociedad justa El trabajo es un don En una sociedad justa El trabajo es un don El trabajo es un don Un poema De la poesía y yo Somos el fruto maduro Es un poema de la poesía y yo Se titula Somos el fruto maduro De una estación lejana 25 de abril de 1982 En plena noche Ella sigue siendo mi luz Y descansar Me parece absurdo en su presencia Ella produce luz cuando vibra su cuerpo Cuando su cuerpo Cuando su cuerpo tiembra de volcanes perdidos De volcanes abiertos Cual pestilente herida Escupiendo y llorando Calientes tempestades de silencio Abre los ojos Para verla temblar Y ella me enceguece con su luz Cuando su cuerpo recorre los escándalos de la noche Cuando su cuerpo se detiene Violín interminable En infinitas notas imposibles Como una música loca de silencio La luz, infinita luz Se enceguece a sí misma Al compás de los últimos movimientos de su cuerpo Todo es gris Como cuando la lluvia te parte el corazón Como cuando en invierno Las heladas razones del odio en tu cuerpo Hacen fracasar todo temblor Todo sueño Y el gris Es más que la soledad Más que el silencio Como cuando las piedras se defienden de las piedras Como cuando la noche estalla de oscuridad y sombras Reina la noche Y ella todavía es poesía Animal de luz Bestia del tiempo Baila para mí Última danza Se contornea Se contornea y salta entre la muerte y la locura Sin brusquedad Sin brusquedad Como danzando entre corales Como danzando entre nubes ardientes de plenitud Su cuerpo es el amor Es el amor que nos lleva más lejos que la muerte Amor de amores Más imposible aún que la locura Amor Amor no sabe nada de la vida Es una carne abierta A las palabras más pequeñas Amor no reina sobre nada Tanta sin esperar respuesta Como si la vida fuera su compás Furtiva Furtiva Entre la espesa niebla Donde se pudre el tiempo Envuelta en mis palabras Crucificada por el amor Sonríe Abierta como nube Partida por el sol Yo era el inefable hombre de las cavernas Buitre feroz sin patria Caía Caía Con toda mi destreza Sobre tu pequeño Tiempo muerto entre la niebla Y me lo comía ¡Bien! 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 en Rusia, los ataques a Siria de Estados Unidos ¿Qué piensa mejor de esta situación de peligro internacional? Bueno, yo le puedo decir lo que usted piensa Usted piensa que el terror el acto terrorista de Estocolmo el acto terrorista de la Unión Soviética es equiparable al acto terrorista del bombardeo de Estados Unidos, así lo dijo Yo no entiendo tanto como usted así que no le puedo decir eso Muy interesante Usted me preguntó Que no hay equivalentes entonces No, no son equivalentes No son equivalentes En realidad todos los actos terroristas y el bombardeo de Estados Unidos también es en aras de la libertad En aras de la libertad que no te piensa andar ¿No? Sí, sí Pero en ese sentido se parecen los actos terroristas a los actos de de Estados Unidos o de las grandes potencias cuando castigan a los pueblos porque matar civiles es tan terrorista cuando los matas con gas con pedos o con aviones Exactamente misiles extra inteligentes pero yo no entiendo nada a eso de terrorismo A mí me sorprende mucho cuando utilizan unas armas y esas dicen que son ilegales y utilizan otras y esas son legales y matan el mismo número de personas Pero no tienen los mismos efectos es decir que no solamente matan sino que destrozan todo digo que son armas que están prohibidas porque van a destrozar y van a atacar generaciones No solamente ¿Cómo? Tendrían que prohibir todas porque todas las pueden Sí, bueno Sí Son las que venden ellas y se prenden todas las armas Igual no seguiríamos matando acuchilladas con la flecha con el pis el pis sería un gen biológico terrible si temer en los dos te dejan ciego por el ácido úrico Pero es más humano no, no de eso a que te mate un avión así sin mirarte ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la mena que ha metido un misil Claro Sí, gracias Si una vez escuché una discusión entre los terroristas que uno decía que el arma blanca era más limpia en cambio del revólver le decía usted tiene que buscar usted tiene que meter el cuchillo revolver sale sangre en cambio el tiro tiene precisión matemática milimétrica un tiro en la frente el tipo muere sin darse cuenta el que muere apuñalado siempre se da cuenta que está por morir pero es una discusión entre dos primeras de guerra uno con cuchillo y otro con rebol Tengo un dato interesante o curioso que nos puede llevar a pensar la dimensión de Estados Unidos en esto Estados Unidos tiene 587 bases militares en 42 países del mundo 4154 bases en Estados Unidos y 114 bases militares en 7 territorios de ultramar estadounidenses Francia tiene bases militares en 11 países Gran Bretaña en 11 países Rusia en 9 y China en un país un día en China aprobado te sacaste un cero en el examen te tenés un uno es difícil creer que el progreso actual de China se deba precisamente a la no participación de este país en las últimas 4 o 5 gobiernos no entró en la guerra de Irak no entró en la guerra de afganitanos no entró en la guerra de los Balcanes ahora un poco defendió a a Siria pero no piensa mandar armas no piensa mandar armas está muy enojado de Putin ¿no? con lo que pasó recientemente está enojado porque es una violación del pacto que tenían con Estados Unidos los bombardeos iban a hacer de acuerdo entre los dos estados Estados Unidos y el bombardeo fue unilateral rompieron el pacto yo me pregunto una cosa quería preguntar una cosa con todo el lío que le están montando a Trump por convivencia con los rusos aunque le han ayudado a ganar la selección ese espionaje internamente en Estados Unidos tiene un lío terrible porque están asociando a Trump con Putin con los rusos ¿no será este ataque un poco para resolver también para quitarse eso que lo están diciendo para decir mira no soy amigo de Putin mirar con lo que hago entre otras cosas no lo sé puede ser pero lo que pasa que a Trump lo único que conviene es tener cierta relación con Rusia bueno pero empezó mal ¿cómo? empezó mal es un mal comienzo ¿no? porque justamente una lucha ahí poderosa y romper un pacto yo sé que ustedes son poetas ingenuos y un poco tontos pero Estados Unidos siempre empezó mal todo y a veces les costó por ejemplo en Vietnam perdió la guerra en Corea tuvo que desir el fallendo perdió la guerra siempre empieza mal en Afganistán empezó mal en Irán ni te cuento en Irán en contra de todas las fuerzas internacionales además con mentiras que había laboratorio de armas químicas en Irak y resulta que Saddam Hussein tenía dos moscas reproduciéndose en un laboratorio y esa era las armas químicas de Saddam Hussein pero claro ¿viste? es el paladín de la libertad el boludo de Vargas Llosa lo dice y bueno si un boludo lo dice Vargas Llosa dice el Estados Unidos es el paladín de la libertad y es el paladín de los boludos pero bueno no es así que lástima ese hombre como se ha perdido el Vargas Llosa ¿no? no siempre fue un animal siempre fue un animal siempre fue un animal García Márquez el que valía de los dos pero de García Márquez nadie habla en cambio del boludo en este era todo pero el escritor era el otro pero este no es el escritor y ahora al respecto tengo otra pregunta si me permite lo mejor usted llega a decir que no se es poeta si no se denuncia ¿qué es un poeta? porque ahora hay como un auge de la poesía los periódicos se traen a los poetas lo que ellos dicen poetas hay más presentaciones y en el país por ejemplo cree que la poesía sombrancito ¿no? al extremo del que han publicado mi mamá me ama mi mamá me mima mi mamá me da la teta mi papá no me da nada pero eso es mierda eso no es poesía poesía son los grandes poemas por ejemplo que podemos hacer una sección de poesía aquí no se salva Pedro Vallejo Juan Jacoba Jarlía Germán Pardo García el buen Neruda Pedro Salinas ¿qué? Pedro Salinas Pedro Salinas Bacheco Enrique Molina Bacheco Bacheco Borojo Cabildo Oliver Larro vile de ahí pero ellos no conocen la poesía bueno además yo sé 40 años no soy español es decir soy más español que usted ¿no? y que muchos otros hago el puesto hace 40 años ¿qué mierda para el puesto hace 40 años? viejo como yo pero España es un país un poco atrasado yo conocía cuando tenía 13 años para ver si me ligaba a las amigas de mi hermana que eran mayores que yo y que ya le habían ido a Fauna a los 13 años y aquí lo tradujeron hace 15 días el país descubrí hace un año el Fauna viva Fauna sí hace un año y medio es un país un poco raro España y algunos españoles se salvan porque Dios es bueno sí Dios es bueno Dios hace así y reparte poetas por todo el mundo por eso también que en España hay buenos poetas pero el pueblo español es raro porque los mejores poetas de España y del mundo tal vez fueron la generación del 27 y fue una generación reprimida por la generación de borrachos que son la generación de 50 reprimieron la generación del 27 y pues yo jamás alcanzarían el nivel de la generación del 27 nunca una guerra en el medio vino también después de la primera guerra nació el surrealismo nació Salinas nació este nació la generación del 27 no la guerra no tiene que ver la guerra mata pero no mata personas mata pensamientos rompe libros escritos no por eso que siempre después de la guerra hay como un destape yo estuve en destape acá después del amor de Franco y en asco todos los destapes son un asco porque es es una reacción maníaca a la depresión de la guerra es parte de la misma enfermedad el destape nunca murió tanta gente por exceso de heroína por soledad de heroína como en el destape español nunca en España nunca así que el destape quiere decir más que importa más tiempo y después por ejemplo un pueblo que no tuvo problema de compartir los cuerpos camas redondas por aquí camas redondas por allá y nadie comparte el dinero es un pueblo raro y Amelia Amelia después está aquí comenta dice Estados Unidos quiere ser el primero que dispara siempre el primero y después dice algunos españoles America first America first dice Amelia dice algunos españoles creen que leer perjudica la salud bueno eso es irrepetible no 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 si yo la primera publicidad que saqué para la editorial que le puse fue en verano no cerrás que los cojones lea porque me di cuenta que nadie leía iba a ver si los insulto y por ahí los mando a leer no bueno es un país Franco no fueron 40 años Franco venía de una tradición de 500 años de moralidad de religiosidad de cristianismo barato porque ahora el papa nuevo este que tenemos nos muestra que hay un cristianismo caro que hay un cristianismo que se puede querer que hay un cristianismo que se puede amar no en cambio viste el cristianismo del peru en cristianismo mataban a la virgen violaban a la virgen mataban a la monja carcería de brucas en la inquisición en la inquisición te mataban porque habían descubierto en el inconsciente profundo un pensamiento anticristiano vos te salvaste cagando porque viniste después de la inquisición si no no te salvaba claro que tiene una fuerza de centenares de años para poder crecer en una forma de una dictadura no fue Franco Franco fue el colofón así se dice no no fue el prólogo de la dictadura fue el fin de la dictadura con otros disfraces pero después son por los coleras ahora están discutiendo que no colonizaron que evangelizaron a las Américas siempre en la evangelidad le metían un paro en el culo y el otro decía viva Dios viva Dios le metían un paro en la concha a la mujer carcería viva Dios viva Dios y dicen que no colonizaron si colonizaron tiene una prioridad hay una película que muestra la prioridad de Pizarro como se llama la visión ¿cómo? la visión bueno la misión es una la misión es un libro de Saltado el Garino de Bartormel Gastaza hay un libro de Alonso de Zilla la leucana él era un soldado español y es como su diario y ahí te dice que acaban una isla y el capitán nos ordenaba matar a todos aunque no ofrecían ninguna resistencia a mujeres para no tener problemas si no se acababan los indígenas las esperaban que no fueron la resistencia ni nada tenían una droga que era la marihuana la fumaban solo en las fiestas cuando iban a pescar cuando iban a cazar cuando hacían la comida no fumaban eran muy civilizados muy civilizados los guaraníes por ejemplo que fueron engañados por alba no me parece la marca el tipo de puta se hizo pasar por dios y los mató a todos los guaraní era una raza superior era una raza superior para gobernar el pueblo guaraní tenía que inventar una palabra no había no había competencia de guerra y no había imágenes no había armas y no había imágenes y no había lo que el día no lo reventaron al pueblo guaraní y este alba alba fue recibido bien y después volvió con un ejército de 10.000 soldados y exterminaron todos los guaraníes fueron malos fueron crues y después yo le decía el otro día creo que abandomino la baila ahora que tenemos es que venimos de los bárbaros nuestros antecedentes son los unos y al tira era un poroto comparado con alnar al tira mataba 10, 15 con la espada alnar mata a 50.000 a 100.000 a 200.000 de hambre fíjate tiene más pruebas al tira era un poroto pero provenimos de al tira provenimos de los bárbaros los romanos en las islas canarias dicen fuera bodo de España macho y los bodos somos nosotros los españoles somos los bodos los bodos que ellos no son los bodos apenas son los españoles actuales que los de la isla llaman bodos si fuera bodo de España y que hablan de nosotros los españoles por eso que yo les agradezco a ustedes que amen la poesía porque la poesía es otra historia a la humanidad Amelia dice España nace con Isabel la Católica apoyada por la iglesia inquisitorial y de América solo le interesó su oro solo le interesó su oro el oro que los boludos se hacían robar después por los piratas ingleses que están en Inglaterra también saben que el Estado inglés pagaba a los piratas para que les robaran el oro a los huertos españoles venían con el oro y se los robaron piratas ingleses no no hemos hecho bien las cosas nunca pero ahora queremos salvaguardar no sé qué hay que pensar en un futuro hay que pensar en ser mejor de acá para adelante hay un aforismo que dice el hombre puede vivir 200 años y si no nos cree puede comenzar su psicoanálisis departamento de clínica psicoanalítica grupo 0 teléfono 91 758 19 40 91 758 19 40 muchas gracias menaza menaza ¿tienes algún chiste para hoy? decir sí soy feliz bueno bueno ahora la doctora norma amenaza nos va a hablar de psicoanálisis y salud ¿qué tema ha traído hoy? es un tema en general porque decir la salud que sería como un bienestar físico y psíquico lo que pasa es que el psiquismo está muy degradado y está olvidado la medicina se ha hecho muy instrumental pero descuidado un aspecto que es importantísimo que es que el ser humano tiene un alma tiene un psiquismo y eso se ve desde la clínica médica las emociones influyen en el cuerpo por ejemplo me dicen algo que no me gusta y me da vergüenza y me pongo colorada para ponerme colorada ya se alteró todo el organismo entonces ahí en esa cosa tan simple como ponerse colorada se nota la relación que hay entre el cuerpo y el psiquismo porque porque se alteran las venas y las arterias bueno si es al medio que te pones colorada no te operas ah en este momento si te pones colorada te hacen mil exámenes y eso es verdad a ver si tenés alguna cosa que te funciona mal en la cabeza o en la arteria no sé y algo te encuentran seguro que algo te encuentran no yo creo que el que busca encuentra siempre por eso hay una cierta cosa de dejarse llevar con el cuerpo no estar obsesivamente metido si el cuerpo se las arregla solo hay una cosa que también es funcional no funciona bien hasta que funciona un poquito mal pero si no intervenís se cura solo bueno en el caso de la enorme amenaza que es la comentarita empezó a funcionar mal a los 79 años si porque es como si nunca le llevé mucho el apunte ¿no? el cuerpo en realidad funciona mal con algunas disfunciones ¿eh? algunas alteraciones de la función cuando estoy nerviosa por ejemplo tengo retorcimiento visceral que son retorcimientos de pensamientos en realidad ¿no? pero se me retorcen un poco a las tripas entonces me calma ya está y se arregló yo sé que eso va a pasar ¿no? porque si no el del libro de anatomía patológica me decía a mí que era una niña que todavía entraba en el mundo de la medicina me decía un cuerpo humano puede soportar una variedad de cáncer porque reanima se reanima solo no se asuste hay que dejarlo hablar al cuerpo genial esto que decís fue el motivo por el cual se empezó a investigar el cáncer por motivos psíquicos al ver que los cánceres curaban espontáneamente fue el primer la primera señal para que los investigadores comenzaran a investigar el cáncer como causa psíquica porque hubo curaciones espontáneas el mismo poeta Germán Pardo García tuvo un cáncer fue diagnosticado del cáncer le dieron cuatro años de vida y se fue a la quinta que le había regalado el padre que estaba lleno de maleza como el cáncer la maleza creció y el tipo agarró con nacha con cáncer y agarró el papa y limpió la quinta cuando terminó limpiar la quinta ya había desaparecido el cáncer claro pero en la quinta escribió ¿cuántos libros? ¿cómo se distrán por la quinta? los últimos 30 años de vida que no un libro por año y bueno si se ordena eso si se ordena esa cuestión inapesable que es uno se ordena el cuerpo porque lo que pasa es que la célula cancerígena es un desorden no quiere aceptar que tiene que morirse para dejar crecer algo nuevo es un desorden muy parecido al desorden de la producción del sistema capitalista no es un desorden cualquiera es un desorden tal que la producción del sistema capitalista no tiene medida tal es así que no nos damos cuenta pero tenemos que tirar mil kilos de tomate al río porque si no bajamos el precio de tomate no se da cuenta pero hacemos coches de más entonces los hacemos mal para que se descompongan rápido y que hayan que comprar rápido no la producción capitalista es loca de verdad es loca de verdad porque si se evitasen los mil tomates son las mil células que crecen desproporcionadamente sin darse cuenta que hay una ley que dice te tenés que morir para que crezca lo nuevo eso es lo que pasa el tumor se hace así con células que no se quieren morir cuando se tienen que morir por eso que a los viejos de 80 nos llaman los cancelosos no porque no querés a los 90 porque no queremos morir por nada hoy me dijo un taxista ecologista que lo de los coches ecológicos que sacan ahora eléctricos y tal él dice no lo sé pero probablemente tenga parte de razón que es un bulo porque lo realmente ecológico sería arreglar todos los coches no dejar o sea reparar los coches antiguos porque fabricar ha hecho unos estudios que se dicen entonces fabricar coches eléctricos para sustituir la flota actual de coches van a contaminar más que que se arreglan los coches además van a dejar sin electricidad a todos los pobres como ya está pasando no vivimos en las épocas sombrías como decía Puesta Bertolti muy interesante ver cómo pasamos de de la salud o de la enfermedad a la enfermedad social ahora yo creo que el capitalismo es difícil que muera porque un sistema no y me acuerdo del derrumbe de Roma cómo va a morir un sistema que está como recién hecho entonces lo que pasa con el capitalismo es que tiene que dar un giro tiene que modificar algunas de sus secuencias porque a lo mejor yo no sé si es así pero lo que sí sé es que el modo de producción capitalista es insuperable es insuperable el modo de producción sí lo que pasa que lo que es superable es la distribución distribución no funciona el modo de producción es insuperable sí porque la producción ensegue es un avance de la producción manufacturera qué contradictorio ¿no? el populismo también para el productor en serio ¿no? sí claro no se puede romper la producción los troquistas que querían cambiar la producción estaban equivocados porque ese es el modo más avanzado de producción lo que pasa que ya te digo está para los obreros está para los consumidores está para las pequeñas empresas solo se benefician las grandes empresas y el Estado es un es un injusto es un modo de producción que produce injusticia no que el modo de producción sea injusto es un modo de producción que produce injusticia y ese no es el porqué de la guerra digo yo ¿no? porque con tantos pobres habrá que matarlo porque piensan así pero eso no ¿no? no porque la guerra los indígenas no tenían nada que repartir y estaban en guerra y como dice Freud el narcisismo es la pequeña diferencia para los españoles y los franceses es muy difícil quererse porque se odiaron desde siglos y ahora se tienen que querer entonces claro hacen cagadas no se terminan de querer se tendrían que querer pero no pueden pero en general pasa así con todos los países europeos ¿no? digo que la Unión Europea es una mentira porque nadie leyó a la opuesta alemana los alemanes no le llevan a la opuesta española los españoles no le llevan a la opuesta a la opuesta italiana por lo tanto es una mentira hasta que no se lean entre sí hasta que no investiguen cómo piensan los alemanes cómo piensan los italianos como la Unión Europea una mentira en el que les dicen en un libro cuando investigaron les preguntaron a los aborígenes cómo eran las guerras estaban en guerra con los pueblos cercanos y ellos dijeron que cada uno tenía sus territorios no podían pasar el territorio y que estaban en guerra que la guerra del Estado Natural que si no entendían que estaban en guerra con todos salvo cuando habían tratado cuando construían un acuerdo pero si no ellos entendían que la guerra estaba en guerra con todos los pueblos vecinos a no ser que hiciesen un acuerdo un tratado cuando jugó barcelona a un equipo que el barcelona le ganó a la copa grupa 4 a 6 cuando le habían ganado 4 a 1 creo y después 5 a 5 a 1 5 a 0 los españoles que estaban ahí gritaban a favor del club francés en contra barcelona y cuando yo grito un gol de barcelona me dijeron ¿cómo grita un gol de los extranjeros esos? me lo dijeron así si los españoles si te digo lo que dijo y el pollero cuando no una pollería no le da nada ayer sabe como me divertí cuando me voy del Atlético en el último minuto estaba en el casino en la casualidad estaba en el casino en todos los casinos gritaban Madrid 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 en el último minuto cuando se volvió el Atlético el único en el casino me gritó yo a ver si entiende no son fanáticos ¿sabes por la cara de la mirada? ¿qué decía ahora? no una brutalidad que dijo el pollero había una niña con cáncer entonces cuando se fue decía ay que pena niña esta mujer hace una hija inocente con tan pobre y ya podía con una una hija inocente y que estén tantos catalanes me voy a decir con todos los catalanes que animal que bestias pues los quería matar a todos dijo los catalanes pero tranquilamente él me dio la política no te pare a ver si creen que somos catalanes la canción la versión que nos va a poner que vamos Olga dice que hablamos más alto ¿quién? Olga 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 que vas a cantar vivir no es es un poema de Miguel Oscar eso que usted argumenta con tanta pasión que no se lo permite eso 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 es morir vivir es siempre una pasión contra uno mismo un levantarse todas las mañanas contra mi famosa personalidad mis ritos vivir os digo una flor que se abre diferente todas las mañanas cada mañana un movimiento nuevo para el amor cada mañana una circulación diferente vivir no es eso que usted tanto defiende eso que usted argumenta con tanta pasión que no se lo permiten eso eso es morir contra mi propia manera de ser contra mi famosa personalidad mis ritos ¡Bravo! La respuesta la respuesta es que voy a escribir un poema donde la humanidad entera está en desacuerdo entonces dijo que vivir era cambiar de personalidad cambiar de merecer y el mundo entero dijo poeta de mierda andate a la concha de tu madre y nadie lo escuchó el tipo hizo eso hizo un poema donde toda la humanidad iba a estar en desacuerdo ¿por qué? porque le tocaba el culo ¿cuál es el culo de la humanidad? la personalidad ¡ah! 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 ¡yo soy así! y era así bueno pero conmigo ¡ay! que cambie el mundo por aquí Fernando Bueno Durán dice entre dos personas surge la envidia entre tres y la corrupción desgraciadamente es así Amelia dice ¡Bravo! bueno también chicos pero lo que pasa es que la envidia está entre dos entre tres entre cuatro y entre un pueblo entero por ejemplo ayer estuvo rufián por televisión un taradetio un taradetio un tarado mental por lo que le decía el chico y usted es un español perfecto le decía el enemigo de la rufián usted es un español gritón es esto se escalan esto y va y le faltó decir que el signo patognomónico de un español es envidia el chico no es envidioso entonces no es español exactamente un sentimiento muy primario la envidia ¿no? y no te lo entiendas mucho de nada es que es guiliano ese sentimiento eso yo vos en ese yo o vos alguno de los dos tiene que morir la envidia mata rompe es envidioso lo que no quiere para sí la envidia es perjudicial para el que envidia porque la verdad yo me compro un coche y vino un volumen y lo rayó pero como era nuevo el coche estaba asegurado yo te aseguré y me lo arreglaron pero el tiempo el razón que me hizo mirá 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 el razón que me hizo un buen ego para siempre para el tipo ¿no? prueba prueba ahora que yo la averiguo en seguro pero el tiempo Silvi pregunta ¿puede ser que la humanidad estuviéramos estancados en la fase anal? ojalá ojalá porque descontrolaríamos algo no mataríamos a diestra y a siniestra el culo en realidad es un aparato regulador por eso que no conviene ofrecerlo tanto porque si se rompe se rompe el mecanismo regulador no estamos en plena de zapa esquizofrénica oral donde los comemos todos no bueno fíjense como las madres matan a los niños esto no pasó nunca ni en la iglesia ah eso que barbaridad que una madre asesine al hijo eso no se y bueno pero hoy a lo mejor tiene la culpabilidad porque no permite el aborto porque no facilita el aborto hay chicas que quedan embarazadas de casualidad practicando las artes sexuales quedan embarazadas no porque quieran quedar embarazadas entonces tendría que haber una regulación del aborto pero perfecta y no la hay ahora resulta que ya van dos periodistas que me preguntan por qué los niños les pegan a los padres me está aprendido después de 300 años que los maestros les pegaban a los niños los niños aprendieron en 300 años carajo en 300 años aprende cualquier tonto los niños no son tontos ellos aprendieron entonces ahora les pegan a los padres hay un contencioso que no sé cómo terminó donde la madre le quitó el teléfono móvil al hijo y el hijo la denunció y un no sé cómo terminó cargó la madre cargó la madre vamos a ver el auto y así para buscar la madre y más de mina con mala cara porque siente que está haciendo todo el tiempo como si en tu vida el tiempo para perder no es muy tarde los 18 años para votar en un país donde el problema del alcoholismo comienza antes de los 14 bien podrían los niños votar a los 16 así por lo menos se preocupan y odian a los políticos y no se odian tanto a sí mismos y no habría menos alcohólicos habría menos alcohólicos porque el alcoholismo empieza antes los 14 años antes y no lo pueden parar pero claro también eso es costumbre los padres le dan vino a los niños la madre para dormir a los niños le dan vino mi mamá me daba la teta por eso yo crecí alto y no tomas a mí que me daban vino me quedé chiquita y a vos después te daban vino para tranquilizar una chica nerviosa te darían vino que a veces hasta yo lo pienso bueno el vino es mejor que lo barbitúrico porque hay familia que a los niños inquietos le dan barbitúrico eso es peor eso es peor no vivimos vivimos tiempos el problema de los niños inquietos que es lo que los interactivos que son los inteligentes porque aprenden rápido y están esperando que el diatráfico le dan anfetamina eso a veces le dan anfetamina pero la dieron más para estimular para estropearles no le estropean la vida les medican a muchos los colegios se aburren los chicos sabes el que es rápido hace el ejercicio y después se aburre que hace que está esperando que el último del grado y entonces se pone a charlar con el compañero le roba la goma le tira yo cuando estaba en primero superior me encontré cuando veía haciendo mala punieta porque terminaba el deber rápido y veía que todo el mundo seguía a ver si me retan el rollo te obligan te obligan a ser perverso antes había que antes de los recortes había profesores de apoyo para no tener que parar la clase por la gente que iba diferente mismo pero ahora con los recortes se han quitado y los profesores tampoco pueden andar con unos y con otros así que también es por falta por no querer trabajar tanto por no querer ocuparse como el debido es más fácil para ver que es lo que es un recorte agarra una revista una fotografía de una chica entera y empieza a recortar porque era lo que era el primero al quinto recorte ya no hay más en mano una chica además es bueno un chico no tengo problemas sexuales señorita bueno pero en el sentido que en la crisis la primera afectada es la mujer sí la mujer los niños los ancianos son tres colectivos muy muy tocados por la crisis los niños los ancianos y la mujer bueno nosotros tenemos un espacio justamente para la mujer que se llama lo mejor para una mujer es que se lo diga otra mujer entonces hemos preparado unas preguntas que esta vez le va a tocar a Virginia contestar o decir algo la primera pregunta es que supone para una mujer psicoanalizarse hablar poder hablar sí pero eso también para el hombre ¿no? bueno pero para la mujer es el único lugar donde puede hablar donde puede decir todo lo que le den la gana sin que la maten sin que la castiguen sin que la peguen sin que la castiguen es el único lugar que es el que va a hablar que la democracia no hay la libertad de los hombres sino que la democracia sería una mujer que diga lo que sienten el amor y no la maten exactamente así que es una frase verdadera porque cuanta represión existe ¿no? en el discurso de la mujer en un mundo hecho por los hombres pues sí yo creo que si la mujer dijera lo que siente en la casa en el colegio en la familia durante los almuerzos a la noche en la sobremesa eso es la revolución lo que pasa es que nunca dejan a toda la mujer hablar la van matando de a una sí que también uno va matando a la mujer que hay en cada uno ¿no? por miedo el miedo es terrible señorita yo caminé con la cabeza agachada porque si la levantaba te pegaron tiró a la cabeza el miedo es el miedo y ahí emudece la mujer ¿no? el miedo la mujer el hombre el ámbito sí también hombres esa es otra pregunta ¿no? que también si el hombre puede hablar en libertad ¿no? tampoco sé si tiene yo una vez dije soy un traveste del pensamiento vivo como un hombre pero pienso como una mujer todo el tiempo conseguir mi libertad la segunda pregunta Virginia es ¿la mujer vende su alma por amor? no la mujer no vende su alma no la mujer no vende su alma vende su tiempo de trabajo perdón su alma no pero hubo varias mujeres que vendieron su alma por un plato de la empresa eso en la guerra no lo sé yo creo que no la mujer no vende su alma pero es una reivindicación o una verdad no pero digo que la mujer puede vender otras cosas pero su hermano tiene nadie Hillary Clinton fue de su alma ¿por qué? fue por amor porque por el vírus que tiene de cara y le dije llegamos vimos y él murió jajajajajaja sale brindando por la muerte de los hermanos jajajaja 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 yo creo que construir el alma es muy ya complejo como para poder venderla bueno bueno el asunto usted cree que la mujer es pura no no que la mujer venda su cuerpo por dinero eso es otra cosa pero eso no es el alma porque está dentro del consumismo y del amor y de no sé qué historia y de la miseria de la pobreza a veces vende su cuerpo vende su cuerpo pero sin orgasmo por ejemplo es decir sin alma entonces no vende el alma vende su vida a veces por amor por un poco de amor termina haciendo lo que el otro quiere termina no porque la vendería se puso por dinero si no le pagaran pero no le pagaran si no sean exagrados eso también le pasa a los hombres un hombre enamorado después de ser un hombre es para pasar a ser un voluno así que tenemos que hablar en contra del amor tanto del hombre como de la mujer claro, claro porque una cosa es vender por dinero ¿no? vendes tu tiempo y te dan dinero pero ¿por amor? eso es firmar tu sentencia de amor pero decimos que la mujer muchas veces trabaja más por amor que por dinero bueno pero es un amor social ¿no? eso es otra cosa es dar lo que no se tiene a quien no es usted está hablando de Teresa de Calcuta ¿no? no sé del ama de casa no por amor no habrá menos que los hombres sí cantidad de mujeres que terminan la carrera se casan para ustedes saben lo feliz que es uno haciendo la tarea de la casa bueno pero un poquito no todos los días no, no, no escuchá que no la hacen por amor les gusta barrer porque mientras barra la habitación es una hora y media que está pensando en sus cosas después va al supermercado el supermercado es todo automático yo fui al supermercado no tenés que pensar nada vas pensando en tus cosas y haces así y compras ¿no? por eso lavar los platos lavar los platos es genial hasta el fin lavar los platos para que la dejen tranquila es el único momento de tranquilidad que tiene en su vida cuando lavar los platos la mujer puede gozar con todo bueno pero sí ya el hombre y los leones también claro lo de los leones pero después puede ser en una vida otra según el goce que elija los leones si te comen son contentos si te comen una parte están contentos si te comen solo un pie también están contentos siempre están contentos y los hombres también siempre menos mal que nos diferenciamos de los leones y las leonas en que hablamos eso es la diferencia leona leona es un piropo y usted ahora está desprestigiando a la leona es el equipo de rugby femenino las leonas campeones mundiales las leonas cuidan a cuidan a la cría mientras mandan al hombre a trabajar dicen a yo andá a una comida que yo cuido de los niños bueno ese modelo de los leones es el modelo actual de la convivencia heterosexual de las familias unicelulares es una decisión pero eso es una decisión o es el único remedio que le queda a la leona le queda el único remedio porque es un animal el hombre es un animal también usted lo dijo usted doctora tiene que ver lo que dice dijo que está sin alma que los médicos no tenían en cuenta el psiquismo que si los médicos no tienen en cuenta el psiquismo y si el hombre no tiene el psiquismo y si el hombre no tiene el psiquismo es un animal un perro callejero como dice el poeta Germán Pardo García me moriré con un perro viejo en la calle sin documento con dirección falsa con identidad falsa porque me quitaron el largo mira mira fíjate el asunto lo grave que debe ser que hay dos colectivos que se ocupan del alma los religiosos y los ecuanalistas y después ningún colectivo más se ocupa del alma ni los arquitectos ni los ingenieros ni la policía ni el ejército ni los gobernantes nadie el alma se ocupan los ecuanalistas y los religiosos y como lo pensé como una monjita un día fui al hospital no me dejaban entrar yo no era médico todavía y tenía un paciente internado en el hospital entonces la vi a la monjita le dije monjita voy a la cama 34 ah sí como no y cuando me voy me dice no me dejan las indicaciones de los medicamentos para las pacientes y yo le dije no yo no doy medicamentos juro por la palabra ah igual que nosotras y ahí me di cuenta la monjita me decía una verdad la religión y el psicoanálisis son los únicos colectivos que se ocupan del alma bueno están los poetas también los poetas se ocupan de la poesía pero la poesía habla al alma del ser humano a veces habla al alma y a veces no porque denuncia también la poesía sirve para denunciar es un arma la poesía úsela un arma contra el enemigo si la poesía ayuda no voy a poner discutir ahora con usted sería la verdadera historia de los pueblos si pero la verdadera historia de los pueblos no es lo más placentero para los pueblos porque también hay otra historia decía el cantante Negro Cabral la historia la escriben los que ganan pero también hay otra historia claro Negro Cabral y yo y todo el mundo la historia la escriben los vencedores los libros de historia están escritos por los vencedores pero también hay otra historia la poesía la poesía es la verdadera historia de los pueblos pero eso no quiere decir que la poesía le haga bien a nadie la bien es rechazada en la sociedad podemos llamar burbeza en la cual vivimos la poesía es rechazada Amelia Díaz dice la mujer vende su alma cuando no habla cuando no escribe muy bien Amelia y el hombre que vende cuando no habla y cuando no escribe que a veces pedimos para la mujer cosas que pedimos que pedimos también para el hombre que el hombre también es un desposeído porque está en las clases superiores pero ¿quién es de las clases superiores? ¿quién? ¿qué hombre habla? ¿qué hombre dice la verdad durante el trabajo? ¿se puede? ¿es boba? yo soy un hijo de puta pero nunca le dices al tiempo el padre hace la mierda esto no es así como usted dice esto es así es como si la mujer descubriera la explotación pero no solamente se tiene que descubrir explotir la superexplotación la plusvalía en este momento no es relativa es absoluta porque el ejército en reposo ¿no? el ejército de reserva es infinito en España hay 8 millones de ejércitos de reserva la explotación es máxima venga a trabajar 3 horas diarias le vamos a pagar por una hora y media no tiene seguridad social y si protesta mucho nos marchamos a su mujer ¿qué tipo que dice? no es así el hombre ya eso lo conoce desde hace muchos siglos y la mujer lo está conociendo no la mujer la mujer la mujer se lo cuenta hace muchos años muchos siglos pero lo que pasa es que la crucificaban boluda la quemaban la bruja cuando había mujer inteligente la quemaban en una hoguera y encima no por inteligente por brujas por hechiceras cuando lo le dieron era inteligente como Juan Adiarco armó el escéptico Juan Adiarco que era una guerrera impagable que armó todo el escéptico después la quemaron por ruta Juan Adiarco era un soldado no, yo también Juan Adiarco también era un poeta encarcelado por brujo por el poeta de Casanova en las memorias se cuenta que encarcelaron un acullado de magia hay una historia que yo les aconsejo que lea que le escribió Bartolomé de las Casas Bartolomé de las Casas era un cura que estaba en América y entonces escribió un libro sobre la conquista es horroroso los recuentes son horrorosos Bartolomé de las Casas señales que era un religioso español que estaba en la conquista Bartolomé de las Casas sea mucho poco que yo lo que cuenta es que las cosas malas me voy a olvidar por eso es que voy a vivir muchos años me enseñó Norma vivir livianamente Norma no tiene el Jaime tiene memoria compartida ¿en qué? ¿compartimiento? o entre todos la memoria como una canción entre todos damos paso a una canción damos paso a una canción Cruz nos cantas hoy vino Josefina bueno quiero beberme el río chocar contra las cumbres y después desfallecer caer y al mismo tiempo levantarme y volar el gorila tenía razón pero Josefina estaba muy pero que muy contradetida así que se quedaron a vivir en Madrid y hoy vino Josefina para poder decirme que con un gorila se quiere casar un gorila tranquilo que no le hablará que la dejara morir sola y abandonada un día el gorila al volver de trabajar la vio tan pálida y quieta que comenzó a llorar y te lloraba gritaba en bocata volvamos a la selva muy muy amada que en medio de Madrid nadie nos ama ella al poco tiempo murió de tristeza y el pobre gorila algo desorientado sin saber qué decir volvió a la selva sin saber qué decir volvió a la selva al entrar en la selva sintió un escalofrío un cantador furtivo le había pegado un tiro pero en lugar de morir el pobre gorila pero en lugar de morir se puso a cantar me han torturado y estoy cantando no cabe en duda su nombre soy mientras lloraba gritaba en bocata volvamos a la selva mi muy amada que en medio de Madrid nadie nos ama vamos una época donde se podía hablar de fuerzas interiores ahora toda la fuerza es la del dinero es decir toda energía es exterior al sujeto los alucinados modernos son gente sin padre y sin madre o compadre y madre un poco idiotas religiosos imbéciles o ausentes basta de familia quiere decir fundamentalmente educar a los hijos como cerebro y por último el desocupado de larga duración soñó que se comía un bocadillo de pedo y a la mañana siguiente se levantó con la firme decisión de ponerse a trabajar bravo cerramos seguimos si vamos a cerrar pero yo quería decir plantear por la radio un problema que ahora vamos a discutir después de cerrar la edición que es que tenemos que hacer dos espectáculos porque el espectáculo poesía y flamenco ha perdido su su esencia pero es verdad que hacer participar los poetas despiertos es algo también muy gustoso entonces yo creo que tenemos que hacer dos programas uno que se llama poesía y flamenco que esté limitado a la poesía y flamenco y otro que se llama los poetas despiertos y tenemos dos espectáculos uno de ellos se podría hacer acá tranquilamente porque en los poetas despiertos no vas a patear Virginia sino que Virginia va a cantar como todos como Pepa como yo como Cruz como Cremón pero viste me parece que en poesía y flamenco hay que pensarlo hay que pensarlo tiene que volver Antonio Amaya que es la guitarra flamenca y que hace que Virginia baile al son de la guitarra y no se sabe si Virginia lleva la guitarra o si la guitarra lleva a Virginia y entonces eso es así pero pero no de fallecer armar dos espectáculos porque la misma Cremón puede asegurar que Pepa a veces trastorna la melodía de Cruz que es verdad pero Cremón que canta también y que se yo trastorna los emblemas de la poesía y flamenco porque en aras del grupo 0 hacemos bailar a Virginia la canción baloncial pero tenemos que pensar que la guitarra de Antonio Amaya por ejemplo tocando la Virginia aunque no cante esa menor ni que es poronga ¿me entiendes? solo la guitarra de Antonio Amaya tocando por bulería o por bandango que se yo va a ser que ella va a ir de pego tenemos que decidir hacer dos espectáculos yo creo que hay que llamar a Antonio decirle esto yo creo que Antonio va a aceptar yo lo extraño mucho lo extraño a mí así que va a aceptar pero solamente Antonio entonces Antonio Virginia haríamos el espectáculo después de ir el otro participaríamos todos nosotros yo también y Virginia también en Poetas Despiertos en Acción que como veo se puede hacer desde acá porque no últimamente con el asunto de la transmisión en directo no nos importa mucho cuánta gente venga pero si le hacemos publicidad la gente va a venir si nosotros decimos que Poetas Despiertos en Acción se hace los viernes por ejemplo a las 7 de la tarde a las 8 de la tarde yo creo que la gente va a venir hay días en que hay 50 a 60 personas pero si hacemos bien las cosas podemos tener 50 o 60 personas y ahí participaríamos todos pero hay que tener cojones ¿no? perdón y si hay que tener huevo hay que decidirse sin pensar ya en la gente que habla bien o mal de nosotros sino pensando en nosotros mismos que hemos desvirtuado un espectáculo y no le dimos al otro espectáculo a Poetas en Acción el vigor que tiene ese espectáculo que también tiene un vigor muy grande ¿no? donde todos cantemos todos resistemos no sé y hay que pensarlo así cada uno tiene que practicarlo uno tiene que practicarlo uno tiene que practicarlo la desapina y que para tener que darle a la guitarra como se la quisiera seguro cuando se escuchaba por alguna chica está todo el día detrás de la chica seguro bueno tienen que estar detrás de la guitarra todo el día y además escuchar a los grandes maestros ¿viste? hacer algo que le hacía y que le podía hacer yo no sé si por Alagán o por Patriota no lo sé pues claro Patriota yo no tengo ninguna y la Cintia dice estupendo sumar sí claro claro les invitamos a escribir al correo electrónico actividades arroba grupo cero punto info si quieren más información si quieren contactar con un psicoanalista actividades arroba grupo cero punto info nosotros nos vemos el próximo domingo a las 19 horas en España calculen la diferencia horaria si nos ven desde otro país y recuerden pueden vernos desde Facebook y desde Youtube si ella me lleva todo el tiempo quiere decir que estoy loco por ella y eso en general no es ni bueno ni malo es imposible no bueno ya terminamos buenas tardes adiós 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 finalmente nos vemos el próximo domingo